Todo el pueblo esperaba fuera de los ácidos para que ustedes se cruzaran de la ofrenda. ¿Habrá salido bien? ¿Habrá sido aceptada la ofrenda? ¿Saldía vivo de ahí el sumo sacerdote? Todo era regocijo y gozo cuando el pueblo veía salir al sumo sacerdote del tabernáculo. Una gran sonrisa en sus labios, su salida de ahí significaba un año más de perdón. Dios había aceptado la ofrenda. Ahora, imagina la alegría que sentimos al saber que nuestro sumo sacerdote Jesús salió victorioso, triunfante, conquistador sobre la muerte, sobre el pecado y la destrucción. Para nosotros, el sacrificio de Jesús no significa un año de perdón, sino toda una eternidad de perdón, de misericordia nueva a cada mañana, una vida en abundancia, regocijo, fiesta, alegría y celebración. ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Canté sí! Oh, 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 oh Celebraré Oh, oh, oh Me alejaré Dengo perdón, salvación, retención, justificación Duérgolo de Jesús, dú İns Muchas gracias Tengo su amor, su aceptación, tengo su calor, tengo su favor No creeré lo que pueda ver con su poder, no quiero ver Oh, 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 oh Me alegraré, puedo cantar, puedo celebrar, puedo humitar, puedo humitar Su libertad, mi catarro, paz, me hembro de la maldición Puedo andar, puedo caminar, con su verdad, yo me sostendré, no pararé Me alegraré, pasaré con el corazón Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Encerraré Encerraré Más fuerte en Dios Más fuerte en Dios Encerraré Encerraré Más fuerte en Dios Encerraré 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 Encerraré